El que nos regaló tanta alegría sería un crimen no recordarlo con alegría, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahí un par de temitas nada más para recordar lo que fue el pasaje por distintos escenarios que tuvimos con él. Él no quería hablar recién, estaba ahí, no quería hablar, ¿y ahora quiere meter el pico? No, yo lo que dije es que no afiné la guitarra porque así el homenaje es de verdad. La guitarra mía está desafinada en homenaje al sema. Me parece genial, genial. Porque usted lo peleaba con eso. Con guitarra desafinada, eso es lo mejor. Es de la manera auténtica que tiene que ser. Es que para él tendría que ser así. Seguro. Sí, es una noche muy especial, muy linda, digo, porque a pesar de no tenerlo, recordar a un amigo, el compartir cosas, el traerlo al escenario a través de la palabra, a través de la canción. Nos hace bien a todos, yo creo que a la gente también, porque Sebastián es de esos tipos que hay que recordarlo siempre, ¿verdad? Y siempre recordarlo con buen humor. Por eso yo decía arriba del escenario, capaz que anda por ahí queriendo desafinar la guitarra, porque yo siempre lo embromaba que subía con la guitarra desafinada a tocar. Y bueno, en este festival, digo, que para mí es muy importante, porque yo vine en el 93, la primera vez acá, y me recibieron de forma magnífica también. Así que digo, se juntan un montón de cosas, para bien, para disfrutar, para estar en familia, y para disfrutar de lo que es la música y la cultura uruguaya. Que lindo es volver al pago, pa' copiarle las tonadas, a la lluvia que se vuelca por los techos de mediagua. Viste que a veces uno se arrepiente de cosas, ¿no? Y en este caso ustedes, en su momento, decidieron hacer el encuentro del año, para hablar de ese detrás del escenario, y contar anécdota. Y recuerdo que el Seba, de alguna manera, el dolor fue menor a su gana de terminar con los compromisos, ¿no? Él ya estaba en ese momento bastante embromado de la pierna, y sin embargo, estuvo como 6 meses para cumplir con el calendario de ustedes, ¿no? En el Teatro Mació. Sí, eso habla, digo, de lo que significaba para él todo esto, ¿verdad? Es que a veces, esto es tan fuerte, lo que vos podés recibir arriba de un escenario, lo que podés compartir atrás del escenario, lo que compartís en las charlas con amigos, digo que muchas veces superás dolores, superás lo que venga. Mirá, nosotros estuvimos poco tiempo antes también allá en Atlántida tocando, y él estaba arriba del auto esperando para subir, estaba muy dolorido. Y subió, a bromar conmigo ahí, que estuvimos juntos arriba del escenario, y vos decís, a este tipo está fenómeno. Y realmente estaba muy bien de acá, digo, disfrutando a pesar de, ¿verdad? Y eso hablaba de cómo era él, ¿verdad? Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor, y horas enteras de mostrador, cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón, a los amigos del alma, Dios no les quita. Yo creo que es envidiable de la manera que él encargó eso, ¿no? Toda la parte del sufrimiento de la enfermedad. ¿En la intimidad en algún momento les habló de la muerte? No, o sea, es que no, inclusive cuando él estaba internado en los últimos días, antes de la operación, sí, nunca lo había visto sufrir como ahí, en ese momento sí, realmente, la verdad que me conmovió. Pero no se habló de ese tema, o sea, siempre era una conversación esperanzadora, ¿verdad? Y positiva, eso es lo que tenía de bueno también, que no sé si yo lo estaría pensando o no, como una posibilidad que podía ser, siempre es una posibilidad, porque como decía mi madre, para morir, hay que estar vivo nada más, entonces digo, nunca sabés, te saliste a la calle, te atorpelló un auto y marchaste, digo, así, pero no, no, nunca se habló de eso. Hoy te veo tan cambiado, también te llevo en mi mente, con teléfono, agua y luz, pero ya no queda gente. Un rancho de cerrón, qué lindo, con aquella gente, y esta te doy mi abrazo y mi beso, Dios te bendiga, mi abuela. Este año, porque no se ha culminado en Andresito, hablábamos con Jorge en la transmisión de Radio Montecabo, de la llegada que tenía con el humor. Había artistas de primer nivel, pero sin dudas, el punto alto de Andresito 2019 fue el humor. Guitarra, con sus canciones, con su forma directa de hablar al público, ¿no? Lo que pasa es que esas cosas no se pueden fabricar, no se pueden elaborar, esas cosas se traen. Y Sebastián tenía ese ángel, ¿entendés? De subir de repente, capaz que tenía que subir atrás de un grupo de primera, de los que vienen de Argentina, y él rompía con ese, con todo ese fervor que traía ese número de primera, y el loco traía toda tierra y despertaba aplausos, y lo mismo que cuando venían después de él. Él empezaba a hablar y él decía, bueno, y para mí, pasaba con Lucas Subo también, ¿viste? Cuando bromaba con él. Entonces, digo, esas cosas son innatas de cada persona, y yo creo que por más que vos quieras elaborar esas cosas, no podés. Él tenía ese ángel. Rodando en un galope ligero, sos sereno consejero, que escuchamos con halago, y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la carencia y del pago. ¿En cuanto a cabo, Eduardo Rodríguez, 2019 y 2020? Mirá, nosotros ahora estamos, ya está para salir el DVD, en vivo con mis amigos. Tengo que ir esta semana que viene por Sondor, a ver si sale antes del fin de año, estaba toda la parte de imprenta y demás. Y bueno, y estamos ahí esperando, vamos a hacer un homenaje, porque nos invitaron a la Patria Gaucha, vamos a ir a hacer el espectáculo que hicimos con el cuarteto de guitarras del Uruguay con María del Namelo, el homenaje a María la Vega. Después, bueno, vamos a andar por la Semana de San Fernando, vamos a andar en la organización acá en la parte del medio tanca, en Quillú también, ahora el 18 de enero. Estamos contentos, estamos contentos haciendo cosas y la presentación del DVD se va a hacer el año que viene, así que te vamos a molestar para dar difusión, como siempre. Y bueno, ya empezaremos a grabar otro disco, sí, si Dios quiere. No sé si algo con María Elena o algo solo, creo que voy a hacer otro CD solo, que empezaremos ya el año que viene a grabar. Lele, muere, lele, 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 por defenderse sus sueños siempre. Bueno, Carlos, gracias, como siempre, es un gusto charlar contigo. No, gracias a vos y a todo el equipo, a todos los compañeros, que yo, la verdad, cuando vine la otra vez al Mayor, llamé por teléfono y ustedes hicieron, sacaron tiempo de donde no tenían, hicieron hueco por todos lados para poder hacer una nota, así que digo, yo soy el agradecido, quiero aprovechar para mandarle a toda la teleaudiencia un abrazo muy fuerte, que terminen este año de la mejor manera posible, en familia, fortaleciendo la familia día a día, y que el año que viene, bueno, venga con muchas más esperanzas, y con muchos más logros, y que nos veamos en cualquier esquina por ahí. Chau. Habrá esos mates de conversar y arreglar mundos en cada bar, cuando te vuelva a ver, derrotaremos a esta soledad, habrá lo que he guardado para cuando, los vuelva a ver, Dios guarde siempre su río hoy, a los amigos del alma, a los amigos del alma, Dios guarde siempre su río hoy,